Miren, si esta completamente parado. Ya no se mueve para nada. Y esta grande el güey. Está lindo, madre. Tiene destellos. Tiene destellos de luz. Ay, se me perdió. Está completamente estático. Mira, le salió algo de abajo. Le salió algo de abajo. Como burro en primavera. Como burro en primavera. Mira, y ahí se ve el pinche avión cuando pasa. Y el otro está completamente estático. No se mueve. Y le pasó cerca el avión. A ver si pasa otro. Ey. Es hora de salidas de aviones. Ahorita salió uno. A ver si sale el otro. Para ver la comparación en el tamaño. El que está parado del que va volando. Si es, ya nos tocaba. No. No. No.